12.30 minutos del mediodía, información de último minuto. Establecemos un contacto con nuestra compañera Eni Ángel. Hola, buenas tardes. Un saludo a esta hora desde la sede del Ministerio Público. En efecto, ofrece importantes declaraciones el Fiscal General de la República, Tarek William Zapp, en torno a lo ocurrido con el profesor universitario Carlos Lanz, desaparecido el pasado mes de agosto en Maracay, Estado de Aragua. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Mi salud y mi respeto a todos ustedes. Me quito el obligatorio tapabocas que aún con máxima fuerza debemos usar para la prevención de la aún visible pandemia del COVID. El día de hoy hemos querido, tal como lo anunciamos el día de ayer, convocar esta rueda de prensa donde están presentes en este auditorio medios tanto nacionales como internacionales. Con el objeto de dar detalles precisos que van más allá de una simple información periodística, sino queremos también hacer una muy breve, obviamente, por el tiempo, descripción de carácter, vamos a decirlo así, penal con los elementos de convicción criminalístico que hemos recabado, con las experticias forenses que obviamente hemos determinado para esclarecer lo que yo he llamado el cangrejo de la década. No es un simple cangrejo, porque estamos hablando de un hecho punible, aterrador, con visos escalofriantes que los vamos a presentar, sobre, yo lo diría en escala de la siguiente manera, el secuestro inicialmente por sicarios, la desaparición, porque fue así la secuencia, y finalmente el asesinato a través de armas de fuego, de disparo, del líder revolucionario, del profesor, de larga trayectoria, muy querido por todos nosotros, a quienes lo hemos conocido personalmente, y a quienes de alguna manera también, de manera indirecta, pudieron conocerlo, el profesor Carlos Lanz. Una, vamos a decirlo así, espeluznante trama, que mezcla, como una especie de coctel de la muerte, como un coctel del terror, yo diría múltiples móviles criminales, donde, inclusive, se le intentó dar durante muchos meses, y aproximadamente dos años, ya en agosto hubiese sido dos años de investigación y búsqueda, agosto del año 2022, el hecho ocurre el 8 de agosto del año 2020, se le quiso dar incluso hasta avisos de que hubiese sido este un móvil político. Se ha hablado, se ha conjeturado, inclusive, en algún momento, que pudo haber sido por un móvil pasional. La lamentable, repito, desaparición y asesinato, homicidio del profesor Carlos Lanz, a quienes sus autores intelectuales y materiales, no solo es que no le respetaron la vida, su, vamos a decir, madurez, tanto profesional, como militante revolucionario, incluso biológica, al momento del trágico hecho, Carlos Lanz tenía 74 años, recientemente hubiese cumplido 76. Por lo tanto, apenas este Ministerio Público, que hoy, como todos ustedes han podido observar, más allá de las opiniones políticas, etc., no solo es que ha recobrado un prestigio que no tenía, yo diría, más bien, se ha convertido en la institución garante, como debe ser, como manda la Constitución, de protección y defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo líder de la acción penal en el país. Por méritos propios, por la acción de nuestros fiscales, de nuestros directores, de nuestros abogados, de nuestros empleados, trabajadores, que le ha dado este prestigio que hoy tiene el Ministerio Público y que efectivamente muchas veces de un, yo diría, muy, pero muy bajo perfil, como en este caso ocurrió, pero trabajando diariamente, porque yo pudiera decirles todas las apariciones públicas que hicimos, esta sería la tercera rueda de prensa dedicada al tema Carlos Lanz en dos años, pero el hecho de que sea la tercera rueda de prensa no implica que durante casi estos 24 meses nuestros fiscales, nuestros abogados, dispusimos para esta investigación, que todavía continúa, por cierto, seis fiscales, todos ellos orientados por mi persona como Fiscal General de la República con el apoyo de órganos auxiliares de justicia que mencionaré y que puedo destacar obviamente el órgano auxiliar conocido como el GOES adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, el 6CPC, el SEBIN y obviamente hay que decirlo el apoyo moral para nuestra investigación, el apoyo logístico de todo el Estado venezolano con el propio jefe de Estado, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, atendiendo, interesándose, llamando, reuniéndose con nosotros para conocer desde el primer momento en que ocurre esta lamentable tragedia del avance de la investigación porque quienes no conocen la materia penal, quienes no conocen por razones de ignorancia supina o de ignorancia propia una materia tan compleja y delicada como la materia penal creen o piensan que ocurrió un hecho punible ya en 48 horas este pudiera resolverse, hay casos que se resuelven incluso en media hora, en una hora porque la flagrancia te lo determina, pero este hecho fue tan preparado por sus autores intelectuales y materiales, tan minuciosamente, vamos a decirlo así, organizados que tuvieron incluso la, ellos la llamaban así, la coartada perfecta para el crimen perfecto, así mismo ellos lo revelaban dentro de sus tertulias necrofílicas, sin embargo, nosotros decimos que no hay crimen perfecto y que efectivamente si quisieron llamarlo cangrejo, bueno, perfecto, hoy, tal como nos corresponde con pruebas irrefutables, contundentes y demoledoras, vamos a detallar el por qué y cómo y cuándo ocurrió este abominable crimen, que incluso, hay que decirlo, fue utilizado para que tuviese repercusión internacional y señalar indignamente al Estado venezolano, en tal sentido debo con toda la responsabilidad decir que de manera personal, no solamente en el momento en que ocurre el evento, dirigí esta investigación, sino quiero periodísticamente tal vez no tenga el valor para ustedes, pero para nuestro equipo, tanto del Ministerio Público, como los órganos accionarios de justicia, tiene un valor simbólico o profesional importante, desde el día sábado hasta el día de hoy, yo pudiera decirles que en lo personal, no solamente he entrevistado a los responsables, a la gran mayoría de los responsables como autores intelectuales inmateriales, en madrugadas, en noches, en día, cualquier hora, desde el sábado, sábado, domingo, lunes, martes, incluso día feriado, y hasta hoy miércoles antes de llegar a esta alocución frente a ustedes, junto con todo el equipo, repito, de fiscales y de órganos auxiliares de justicia, porque el caso lo meritaba. Nos tocó en una oportunidad, yo lo compartía testimonialmente con el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, este caso, por alguna manera, me hacía recordar las veces en que me tocó dirigir también las investigaciones sobre la masacre de Tumeremo, siendo defensor del pueblo y presidente del pueblo ciudadano, donde logramos casi que en tiempo por récord esclarecer un hecho que quisieron algunos medios y sectores políticos interesados imputárselos al Estado venezolano, terminó siendo una acción criminal de mafias que en las minas del Callao actúan de manera criminal y se pudo no solo hacer las detenciones de rigor de los autores intelectuales y materiales, sino esclarecer el hecho. Y posteriormente me tocó coordinar también de manera personal, como en otros casos que no voy a detallar, la llamada masacre de Barlovento, donde caen abatidos varios campesinos en el Estado Miranda y lamentablemente se vieron involucrados en esos hechos agentes del Estado pertenecientes al sector militar que todos, sin excepción, están, fueron, o han sido procesados, imputados y acusados. En tal sentido, este caso que ha conmocionado la opinión pública dentro y fuera del país, pudiéramos decir que a pesar de que, lo voy a repetir por segunda vez, a pesar de que vamos a dar detalles abundantes con órdenes de aprehensión, imputaciones, etcétera, las investigaciones continúan porque no descarto que hayan nuevos detenidos. En tal sentido, yo pudiera resumir que a este momento tenemos la, vamos a decir así, aprehensión con carácter de indiciados unos, de imputados otros, de 13 personas. 13 personas por su vinculación con el secuestro y posterior asesinato del profesor Carlos Lanz. Yo quiero destacar un momento importante a partir de de aquellos días iniciales de agosto del año 2020 que marcó de alguna manera un antes y un después en la revalorización, el replanteamiento, la, el impulso definitivo y decisivo de esta investigación que se dio a partir de una mesa de trabajo que acá mismo en cercano al auditorio del Ministerio Público realizamos el día 28 de abril de este año con todos los fiscales cuerpos auxilares de justicia involucrados en la investigación del caso en dicha reunión nos acompañó inclusive el ministro almirante Remigio Ceballos su equipo de funcionarios directores y jefes del 6CPC del SEBIN viceministros directores del Ministerio Público para trazar una nueva línea de investigación en base en base a elementos que fueron surgiendo este año 2022 tal vez los autores materiales intelectuales dijeron bueno dale ventaja al ganador se van a olvidar del caso no ellos creían esa fue tal vez la sobreconfianza que tuvieron y esa sobreconfianza terminó desencadenando todo el esclarecimiento de este lamentable hecho yo pudiera decir que a partir de ese 28 de abril del presente año recobra una reorganización una revalorización de toda la investigación la incorporación incluso de más fiscales del Ministerio Público tanto nacionales como regionales donde destaco aparte de los del área metropolitana de Caracas de los estados Aragua y finalmente Cogedes ya explicaré por qué Cogedes y destacar así mismo que a partir de ese 8 de agosto del año 2020 cuando se informa de la desaparición del profesor Carlos Lanz ocurrida en Maracay Estado Aragua comenzamos a tener algunas evidencias de lo que había ocurrido nosotros siempre dijimos que la desaparición fue voluntaria y extrañamente el llamado comité de búsqueda imagínense algo así como que un ministerio público paralelo o sea el comité de búsqueda el llamado comité de búsqueda del profesor Carlos Lanz manifestaba su enojo y hasta muchas veces su rabia porque las comparecencias públicas que me tocó hacer incluso en las publicaciones en nuestras redes sociales y lo mantuvimos siempre que la desaparición de Carlos Lanz de su casa había sido voluntaria no había elementos de ningún tipo que revelasen que en el momento de su desaparición previo a ella hubiese ocurrido dentro de su vivienda un hecho violento supóngase usted la rotura de la puerta la entrada de personas encapuchadas o no con armas largas agresiones físicas a los miembros del núcleo familiar nosotros decíamos que nada de eso había ocurrido sino que más bien la desaparición la extraña y enigmática desaparición había ocurrido de manera voluntaria porque él salió incluso cerró la puerta de su casa le dio a la cerradura el toque de dos veces y sale incluso con su arma la cual usaba normalmente sin que hubiese indicios en ese momento y posteriormente a su salida de un hecho violento de un hecho de sangre de que se hubiesen escuchado disparos de que se hubiesen visto los vecinos cuyas casas fueron todas revisadas enfrentamiento algunos eso enojaba mucho al llamado comité de búsqueda porque paralelo a lo que nosotros decíamos comenzó entonces a presentarse una especie de línea paralela a nuestra investigación diciendo que había sido un secuestro violento que incluso había participación de mercenarios extranjeros pero sin presentar ninguna prueba nosotros nunca dijimos por supuesto que tal o cual teoría era descartable más bien decíamos que no descartábamos ninguna incluyendo móviles que pudieran tener un carácter personal pero vean ustedes que paralelo a estas comparecencias nuestras dando algunos detalles quería imponerse a la fuerza pero sin ningún tipo de prueba sin ningún elemento criminalístico que presentase una refutación a lo que nosotros decíamos que efectivamente esto supuestamente había sido un hecho violento de agresión con participación de mercenarios extranjeros etcétera pero sin presentar una prueba en tal sentido si teníamos corroborado que a partir de las ocho y media de la mañana sale el profesor Carlos Landa de su casa ya hay un una hora específica de un vacío donde ninguno de los entrevistados pudo respondernos que ocurrió en esa hora entre las ocho y media y las nueve y media ahí hubo una gran laguna informativa de grandes contradicciones en todos los entrevistados del momento utilizamos el polígrafo donde casi todos quedaron siempre para describirlo de manera coloquial como mentirosos como ocultadores de información frente a esta experticia conocida como el polígrafo obviamente seguimos avanzando en en esas investigaciones viendo lo que había pasado ese día cómo había pasado y siempre la conclusión era que Carlos Lanz había sido en ese momento llevado o sea sacado de su casa de manera pacífica por alguien siempre decíamos de su extrema confianza por la manera de como era Carlos Lanz había sido esguerrillero había estado preso aproximadamente una década había tenido una larga militancia revolucionaria entre otros con el partido de la revolución venezolana el PRB FAL en el cual por cierto nosotros militamos que fundó Douglas Bravo posteriormente el propio Carlos Lanz fundó otras organizaciones una de las más conocidas desobediencia popular luego se integra al movimiento quinta república y al PSV es decir es una persona de una larga trayectoria y de una personalidad en la cual todos podíamos concidir que él no iba a salir en plena cuarentena radical pandemia con cualquier pelagato que le ofreciera una cola tenía que salir con alguien de extrema confianza de él como en efecto así pasó igualmente quiero detallar nuevamente lo que ese día pasa su esposa informa Mayi Kumari que ese día salió de su vivienda a las ocho y media ella deja al profesor durmiendo según su versión a las once y media aproximadamente la hija sale de su habitación y se percata que su padre no estaba y a partir de ese momento no se supo más de él esas fueron digamos las versiones entre comillas oficiales de su entorno familiar nosotros como ministerio público de manera oficial recibimos la noticia de su desaparición el día 9 de agosto y ahí inmediatamente designamos en esa primera avanzada tres fiscales estos mismos con competencia en derechos humanos extorsión y secuestro y delitos comunes para iniciar dichas diligencias yo quiero destacar que luego por instrucciones nuestras incorporamos a un psiquiastra a la unidad criminalística del ministerio público que tiene cada día la hemos modernizado más hemos incorporado nuevo personal a dos expertos en poligrafía y en esa primera avanzada luego que hicimos todo esto incorporamos incluso un cuarto fiscal de los seis que finalmente tuvieron la investigación quienes se sumaron a los órganos auxiliares de investigación que ya narré inicialmente que son el GOES una unidad especializada que recientemente crea el ministro Ceballos adscrita al ministro de las relaciones interiores el SEBIN y el 6CPC que nos acompañan obviamente en las pesquisas de rigor vean ustedes calculen cuántas diligencias pudimos nosotros haber realizado algunos pudieran pensar que 15 20 más de 200 diligencias realizó y va a seguir realizando el ministerio público yo quisiera destacar algunas de ellas obviamente entrevistas a su entorno familiar vecinos equipo de trabajo amigos compañeros de ideales entre otros experticias forenses análisis de telefonía revisión de movimientos migratorios pruebas de polígrafos de polígrafo recorrido con drones análisis de grabaciones de cámaras de seguridad análisis de perfiles financieros extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento ensayos de luminol ojo con esto ensayos de luminol que detecta si en algún momento pudo haber en un lugar rastros de sangre verificación en puertos y aeropuertos despliegues en los estados Guárico Bolívar Aragua y Caracas inicialmente y finalmente en Cogedes experticias psiquiátricas perfil psiquiátrico familiar entre otros por lo que pudiéramos referir que ya como lo dije inicialmente al final dispusimos de seis fiscales tanto nacionales provisorios y auxiliares yo pudiera destacar también entonces equipos regionales en los estados Aragua y Cogedes que sumarían y pudieran haber llegado a una docena de fiscales si sumamos a los regionales y lo más relevante importante que les voy a ir desarrollando es que a partir de la reunión del 28 de abril pudimos detectar oído que una de las personas del círculo más cercano a Carlos Lanz había cambiado su residencia tras 20 años de trabajo con la familia eso nos llamó mucho la atención una persona que hacía a las veces de doméstica de ama de llave prácticamente ella decía que Carlos Lanz era como su papá de pronto cambia de residencia y otro detalle que nos llamó la atención es que siete días antes del lamentable hecho se va de la casa siete días antes del hecho por qué por qué la sacan de la casa por algo sería si tienes 20 años viviendo ahí por qué de pronto en plena pandemia cuarentena radical te van a sacar de la casa el hecho de haberse trasladado de Maracay al Zulia concretamente a un sector conocido como Menegrande nos obligó como parte de la investigación cuando nos notifican los fiscales vamos a traernos a esa doméstica vamos a hablar con ella y efectivamente el 27 de junio se logra ubicar a la ciudadana Marjorie Acevedo doméstica en la casa de Carlos Lanz para el momento de su desaparición y casi miembro de la familia al ser entrevistada esta persona que fue clave en esta etapa añade una nueva información valiosa para esclarecer los hechos esta ciudadana reporta una relación de hostilidad a veces extrema y manifiesta entre Carlos Lanz y su esposa Maxiorisol Kumare conocida o se da a ella conocer como Maggi Kumare y esta doméstica revela algo que ya de alguna manera conocíamos debo decirlo si lo conocíamos obviamente posterior al hecho de la desaparición de Carlos Lanz el 8 de agosto pero sin la revelación del número de parejas extramatrimoniales que la señora Maye Kumare tenía al margen de su relación matrimonial con Carlos Lanz la doméstica revela particularmente que le llamaba la atención entre varias parejas extramatrimoniales que ella pudiera tener al menos la de dos cuyos nombres son Oliver Medina y Glenn Castellano oído con el nombre de Glenn Castellano que es el amante de mayor de más larga data de la señora Maye Kumare que paralela a su relación con Carlos Lanz nunca dejó de tener una relación sentimental con este sujeto con antecedentes criminales entre otros asalto a banco donde pagó tres años de presidio en Puente Ayala estado Anzuategui entre los años de mil novecientos noventa y siete hasta el año dos mil tres años en Puente Ayala estado Anzuategui y un año de presidio también nada más y nada menos que en Tocorón entre el dos mil diez y dos mil once por robo de vehículos y delitos conexos en tal sentido esto nos llevó a ser un vaciado telefónico importante a esta doméstica y proceder a la detención y entrevista de ambos personajes quiero destacar que se logra ubicar y entrevistar al ciudadano Oliver Medina quien afirma que para el momento de los hechos mantenía una relación sentimental con Maxi Orisol Kumare paralela a la que esta tenía con el profesor Carlos Lanz pero revela incluso a mí me lo dice que él era parte de su equipo con el cual él tenía beneficios económicos recibía beneficios económicos y reconocía que había otra persona que paralelamente a él y aún más decía él se beneficiaba económicamente de dicha relación todo tras la sombra del prestigio de Carlos Lanz que era Glen Castellano quiero destacar que esta versión que estoy aquí refiriendo estos testimonios la ratifica por escrito en interrogatorios hechos por nosotros con los fiscales Darwin Zambrano quien luego de culminar su relación con Aliesca Gil y Jastra del profesor Carlos Lanz decide antes no lo quiso hacer pero luego que culmina dicha relación con la Jastra de Carlos Lanz decide develar los turbios comportamientos de Maxi Orizol Kumare contra Carlos Lanz incluso agresiones de carácter física verbales humillaciones permanentes vejaciones de Maggi Kumare contra Carlos Lanz que prácticamente hacían esa relación o la transformaban en una relación patológica enfermiza de agresora a agredido incluso nosotros por todo el perfil que veíamos de la señora Maggi Kumare culminábamos en referir que ella era la típica o es la típica tiene el típico perfil psicológico de una persona que sufre del trastorno límite de trastorno límite de personalidad fronteriza TLPF y también el trastorno de borderline personas altamente inestables en lo emocional en lo familiar personas de una de un narcisismo social extremo personas que llegan a ser agresivas que llegan a ser impulsivas que llegan a niveles incluso de cometer delitos por lo tanto se convierten en sociópatas no les importa si algún día caen presos o no por cometer un hecho no les importa su moral la de su familia bueno porque son sociópatas esta señora Mayi Kumare registra todo esto que aquí les narro el trastorno de personalidad límite fronteriza el trastorno borderline y obviamente la sociopatía propia de alguien que como ya ustedes podrán estar imaginándose pudiera estar detrás de este abominable crimen quiero igualmente destacar que esta declaración de Darwin Zambrano involucra malas atenciones de pareja él decía que era constante y el engaño al cual lo sometía él reconoce que pudieron haber otros amantes pero que él no no los recuerda con nombre entre Mayi Kumare Glen Castellanos y Oliver Medina obviamente esto nos lleva entonces a entrevistar a Glen Castellanos vamos a presentar por ahora no ya digo cuando un video revelador estremecedor yo diría dramático por lo real y por lo lo brutal de este amante de Mayi Kumare conocido como Glen Castellanos a quien nosotros entrevistamos y debo decirlo logramos que finalmente él Glen Castellanos se convirtiera en un delator le ofrecimos la garantía procesal de la delación la cual él aceptó luego de admitir los hechos entonces ya tenemos un elemento fulminante Glen Castellanos amante de Mayi Kumare es en este momento testigo pero al mismo tiempo participante directo del crimen por lo que delató a otros que están directamente involucrados en el hecho y admitió a la vez su participación criminal en el mismo obviamente tras estas revelaciones que nos hace a nosotros personalmente a los fiscales al órgano auxiliar desde justicia Glen Castellanos esta investigación cobró un giro de 180 grados y estoy hablando del día sábado hacia el día de hoy estamos hablando de pocos días que se han convertido en para muchos de nosotros me disculpan en semanas y meses porque un día se ha unido a una noche a una tarde a una madrugada y luego a otro día una tarde otra noche otra madrugada y creo que va a seguir por otros días más en tal sentido en su delación así tiene que técnicamente para los amigos de los medios que están acá referirse en su delación porque Glen Castellanos es un delator en su delación Glen afirma que tres tres meses antes del hecho es decir de la desaparición de Carlos Lanz la señora Kumare si me permiten mostrar su reciente una foto reciente mientras ha sido entrevistada podemos verla en pantalla ya de manera más ese es el momento en que se le detiene y se le allana su casa una de sus casas porque aparece luego como propietaria encubierta vía testaferro con blanqueo de capitales de Tito Viloria de una casa de playa en Tucacas de dos apartamentos en Maracay Estado Aragua de una finca de 80 mil metros cuadrados en Cogedes de camionetas de carro etcétera Glenn Castellano admite en su delación él mismo haber participado del asesinato de Carlos Lanz por mandato directo de Maggi Kumare no olvidemos para identificar el personaje que creyeron iba a tener la cuartada perfecta diciendo que no esto fue una extracción de mercenarios extranjeros del Estado sionista de Israel de Estados Unidos de América creyeron que se iba a hacer su cuartada perfecta aportada una cuartada perfecta que siempre fue burda y de ofensa incluso al propio Carlos Lanz de seguro fue aportada esa cuartada en su mente por esta persona acá conocida como Tito Viloria de una antigua militancia en el Partido Socialista de Trabajadores se autocalificaba el mismo de troquista por lo tanto manejaba el discurso de presentar este hecho porque yo estoy convencido yo lo entrevisté a él y yo le pregunto ¿por qué crees tú que Carlos Lanz fue desaparecido y lamentablemente de seguro asesinado y él a sangre fría obviamente pálido y su su rostro su perfil a pesar de que quería aparentar tranquilidad estaba altamente nervioso con el movimiento de piernas con la resequedad en la boca decía no sin duda fue una extracción de una potencia extranjera yo le digo ¿cuál? entonces tuvo la 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 desfachatez de decir que fue el Estado de Israel llevárselo y luego entregárselo así tal lo dijo a Canadá yo digo dame las pruebas de eso dame las pruebas dame los elementos ¿por qué eso pudiese ocurrir con Carlos Lanz a sus 34 a sus 74 años de edad dedicado de hace mucho tiempo a la docencia etcétera y refiere y dice bueno eso fue una pase factura una venganza por el haber participado en el secuestro de William Frank Niehaus que por cierto apareció con vida no así el caso de Carlos Lanz yo le digo mira ¿tú crees que a dos años de estos hechos tú vas a mantener esa versión? y a mí en lo personal me lo dijo habían fiscales nacionales habían funcionarios del 6 CPC del SEBIN del GOES dijo que sí o sea ¿cómo es posible que dos años después Tito Viloria diga Tito Viloria diga aprovechándose que fue dirigente sindical que es abogado que esa fue según ellos la razón por la cual desapareció Carlos Lanz sin presentar un solo elemento que reseñara que eso había sido así obviamente una coartada que creyeron perfecta pero que nosotros nunca voy a decirlo de una vez nosotros nunca tuvimos esa coartada con ni siquiera un 1% acá en el Ministerio Público voy a hablar del Ministerio Público ni un 1% de credibilidad nunca por múltiples razones que no vale la pena acá describir pero es increíble revelar y ver que este señor dijera que a dos años del hecho esa era la razón por la cual había desaparecido Carlos Lanz en tal sentido en los diversos interrogatorios que nosotros personalmente dirigimos y le hicimos a Glenn Castellano él eso fue progresivo él hace la siguiente revelación él dice que tres meses antes del hecho Mayi Kumari le encomienda desaparecer a Carlos Lanz para lo cual ella le aporta a él un pago de 8 mil dólares que se discriminaron así este Glenn Castellano lo dice con la mayor de fachatez 5 mil dólares para un prank que luego voy a dar su nombre de Tocorón dos sicarios y dos sicarios más es decir para tres personas 5 mil dólares y para él como el facilitador el contratador de estos asesinos 3 mil dólares incluso refiere y dice cómo eran los billetes yo le pregunto y los billetes que eran de 5 dólares de uno que no se consiguen dice no eran de 50 dólares y de 100 los billetes que le entrega Mayi Kumari tres meses antes de este brutal hecho y hay un dato revelador ella le dice no es solamente desaparecer o sea que no se sepa dónde está es que el cadáver nunca nunca deberá encontrarse oído con esto luego de su desaparición o como quieran secuestro o desaparición y asesinato el cadáver le dice ella nunca debiera encontrarse imagínense ustedes es decir no encontrarse implicaría que no aparezca en la quebrada de un río que no aparezca enterrado a tantos metros de un lugar de un jardín de una finca o de un camposanto que nunca apareciera a los restos fue la orden expresa que le da Zayda Mayi Kumari a Glenn Castellano en tal sentido ya ello significaba ella decía que ya estaba alta le confié delata Glenn Castellano dice en su declaración audiovisual y escrita que ella ya estaba ostinada de la manera como Carlos Lanz obstaculizaba sus negocios de corrupción porque ella nos dice Glenn Castellano a una pregunta que yo le digo cuáles eran esos negocios me dice bueno ella manejó mucho dinero partidas presupuestarias normales como créditos adicionales siendo directora regional del INSE Aragua y tenía un staff de proveedores que él calcula aproximadamente pudieran haber llegado a 18 donde incluso él Glenn Castellano era uno de ellos por la vía de buscarle amigos que fuesen proveedores de alimentos en el caso de Tito Viloria aparece como su principal proveedor y presumimos su testaferro principal proveedor calculen ustedes alguien que era un dirigente sindical modesto de pronto era el proveedor él mismo me lo confesó de alimentos este franelas gorras equipos de oficina etcétera él el principal proveedor junto a 17 más y dice Glenn Castellano que a cada uno de esos proveedores mensualmente y me lo confesó el propio Tito Viloria él mismo dice sí yo le daba a ella una comisión le digo cuánta era la comisión 20% de lo que él él dice que el 20 de pronto yo puedo decir que es el 40 o no sé y a cada uno de ellos el propio Glenn Castellano dice que él le daba un 20% entonces 10 se lo entregaba al proveedor que en este caso pudiera ser de alimentos de cualquier cosa y 10 se lo quedaba a él incluso él decía que tenía una manutención fija de aproximadamente 400 dólares que le daba Maggi Kumari a Glenn Castellano por los favores recibidos que podían ser de participar en actos de corrupción u otros decía que lo mantenía le daba ropa alimentos etcétera y siempre decía bueno eso no era solo conmigo dice a otros también hacía eso algo realmente inmoral desde todo punto de vista porque usar la figura de Carlos Lán para hacer cosas como esta yo creo que no tiene calificativo igualmente de todos estos negociados que tenían harto según ella a Carlos Lán recibía beneficios Zayda Suárez quien también está detenida y ha aportado también información quien aparece en toda esta trama como la pareja sentimental de Tito Viloria todo este negociado tinglado de corrupción le permitió incrementar su patrimonio de forma desproporcionada de hecho yo le pregunto a Tito Viloria explícame si tú has sido toda la vida un dirigente sindical un militante de base de los troquistas explícame cómo tú tienes estos bienes y le pregunto cuáles son tus bienes al nombre tuyo porque tenemos ya las copias de los mismos y él dice la finca de 8 hectáreas la casa de playa en Tucaca camioneta carro los apartamentos de Maracay yo le digo increíble obviamente Glen Castellanos dice y Darwin dice que todas esas bienes eran objetivos y finalmente de Mayicumare y la fachada era este señor Tito Viloria todo esto que les estoy aquí refiriendo lo ratifica verbalmente y audiovisualmente Darwin Zambrano quien revela que Tito Viloria y Zayda Suárez pagaban altas comisiones a Maxiorizol Cumare tras obtener contrataciones como proveedores del INSEE lo ratifica aparte de Glen Castellano y aparte de la confesión que a mí mismo me hace Tito Viloria Darwin Zambrano todos estos hallazgos de manera paulatina se desencadenaron en los últimos cuatro días en los cuales como ya dijimos de forma personal y directa muy profesional muy respetuosa de la constitución y la ley y los derechos humanos dirigimos personalmente de forma ininterrumpida con todo lo que implica el trabajo de los órganos auxiliares de justicia que he mencionado de los fiscales abogados y que la propia delación de Glen Castellano que ya vamos a ver yo quiero que tengan la atención no no estoy creando una expectativa ficticia con el video pero la propia delación de Glen Castellano aparte de de ser totalmente escalofriante detalla en apenas ocho minutos todo esto que aquí hemos ido explicando cuando delata Glen Castellano y nos habla de esa finca que está en propiedad de Tito Viloria y que vean ustedes a partir del hecho de la desaparición de Carlos Lanz su señora Zayda Suárez que no dejaba de estar en esa finca un día sí y un día también dejó de ir llamó la atención eso ¿por qué dejó de ir? si usted se la pasaba ahí por algo ¿verdad? ¿qué será? Glen en castellano de manera personal incluso se me ofreció una madrugada si quieren vamos hoy para la finca bueno ya va son las 5 y 40 a la madrugada cálmate vamos a esperar que amanezca que te acuerdes de otra cosa que todavía no te has acordado cuando duermas de pronto te acuerdas como en efecto se acordó en la tarde de ese domingo y personalmente de forma posterior se organizó el allanamiento con nuestros fiscales nacionales con el equipo del GOES del SEBIN del 6CPC con el apoyo de la Fiscalía Superior de Cogedes el allanamiento de inspección de la finca la fortaleza ubicada en Cogedes en un sitio inhóspito por allí por el baúl en medio de palos de agua coletazo del ciclón este que no vino gracias a Dios nos acompañó un equipo de forenses un grupo inclusive de de caninos de perros adiestrados para olfatear cadáveres y obviamente en esa zona tuvimos los siguientes hallazgos identificación de zonas por parte del equipo canino importante a nivel de experticia repito identificación de zonas por parte del equipo canino donde nuestros expertos de la unidad criminalística al pasar el luminol detectaron rastro de sangre en una fosa ubicada en el potero izquierdo colindante con una finca vecina a la finca la fortaleza ubicación de rastro de sangre entonces detectados por la prueba de luminol en una fosa que ya describí ubicación de una prenda de vestir importante esto que estoy diciendo una prenda de vestir casualmente vean esto Glen Castellano nos dice que el día en que aparece Carlos Lanz y él lo ve el 8 de agosto incluso también en la finca tenía una camisa de cuadros azul bueno este hallazgo acaba de ocurrir el día de ayer es irrefutable estamos haciendo obviamente es un lo quiero adelantar es una investigación preliminar que está en proceso las investigaciones que correspondan de rigor para determinar si esta camisa corresponde a Carlos Lanz y están las pruebas tenemos como determinar de ser así pero es un hallazgo referir él pudo haber dicho Glen Castellano antes de nosotros conseguir esta evidencia él tenía una camisa negra o tenía una camisa roja ¿verdad? o venía con una franela no pero él dijo una camisa de cuadros azul igualmente quiero destacar que se logra identificar en medio de todo esto y antes de llegar a la finca por la delación de Glen Castellano se logra identificar al capataz de la finca un ciudadano conocido como el caliche de presunta nacionalidad colombiana que actúa como el capataz de la finca quien también entrevistamos y él nos confiesa su adicción a las drogas al consumo de drogas y todo tipo de alcohol es decir pudiéramos decir que estamos ante la presencia de un sujeto con escasa empatía humana producto tal vez de su largo tiempo de consumo de drogas de alcohol etcétera Glen Castellano lo identifica a él y Becerra al capataz que acabamos de mostrar como una persona muy peligrosa él lo dice yo le digo más peligroso que tú que has atracado bancos y carros y has estado preso en Tocorón y y Puente Ayala y él dice yo soy al lado de él palabras textuales un niño un niño de pecho le dice menos mal imagínate tú si tú eres un niño de pecho estamos hablando del delator que dice haber recibido los ocho mil dólares de haber contratado dos sicarios vi enlace de un plan de Tocorón para el día y esto es revelador en la delación para el día ocho de agosto ser Tito Viloria quien se llevase engañado porque supuestamente iba a haber una reunión con milicianos en Mariara a el profesor Carlos Lanz ese fue el engaño que le hicieron vamos a una reunión en Mariara con milicianos porque hay una conspiración en marcha contra el gobierno sale Carlos Lanz de ahí y se lo llevan finalmente ya lo vamos a ir detallando a la finca la fortaleza en Cogedes en tal sentido yo quiero hacer un paréntesis para recordar lo que dijimos en nuestras declaraciones previas ante este caso siempre afirmamos que las experticias determinaron que no hubo un acto violento ya lo dije en el preámbulo vinculada a la desaparición de Carlos Lanz de su casa por ello siempre sostuvimos que su salida del hogar fue voluntaria cosa que irritaba enormemente al autoyamado comité de búsqueda Carlos Lanz que no buscó nada y decíamos que no existía evidencia criminalística de violencia en su hogar o en el entorno igualmente decíamos que ninguna hipótesis la descartábamos entre ellas por cierto la vinculación de su de su círculo más cercano en el crimen quiero recordar que en los primeros abordajes que realizamos por nuestros fiscales la unidad criminalística los órganos auxiliares de justicia encontramos dos videos que reportan la salida de la señora Kumaren pasada a las nueve y media de la mañana existiendo una disparidad disparidad con la hora que ella reportaba de su en su denuncia también se detectaron cambios de equipo telefónico en ella y todo su entorno familiar cuartadas infundadas llamadas incluso ella simuló llamadas recibió una llamada llamen a los fiscales a los policías aquí grabé a la persona y usted ve cómo dramatizaba la la llamada con el supuesto mercenario que le estaba dando información a ella que la llamaba desde Canadá etcétera y era una yo diría un drama totalmente mediocre del peor teatro bufo totalmente simulado totalmente falto de creibilidad en tal sentido yo creo que es bien importante ya en este momento que pasemos en unos en unos segundos a ver el video pero la delación de Glenn Castellano yo diría nos lleva a a concluir que la idea era secuestrar a Carlos Lanz utilizando para ello a Tito Viloria sacar a Carlos de su residencia sin levantar sospecha Lanz no salía con cualquier persona como ya lo dije y en ese sentido Tito Viloria era el pasaporte para la realización de estos hechos invitándole a esa reunión en Maruara que nunca fue en el sector Yagua vean ustedes van viajando primero Tito Viloria un Mitsubishi Lancer adelante detrás oh sorpresa en una camioneta Explorer dos sicarios y detrás de la camioneta Explorer en un Ford festiva Glenn Castellano o sea la propia caravana del crimen en tal sentido en el momento en que va van llegando a la altura de Yagua el grupo criminal de dos sicarios se baja de la camioneta Explorer intercepta el carro donde viene Carlos Lan con Tito Viloria a mano armada lo bajan del carro en presencia totalmente a sangre fría de Tito Viloria lo amordazan lo maniatan y lo lanzan al capó de la camioneta azul Explorer con destino a la finca la fortaleza en el estado Cogede durante todo esto estas circunstancias aquí hay que referir entonces que estos dos sicarios que previamente contrata por la vía del financiamiento que le da Maggi Cumare a Glenn Castellano son José Pinto alias Bombero Osa quien ya fue capturado 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 y Pedro basquetbol ya identificado pero que no quiero revelar su nombre porque estamos en el proceso de su captura obviamente cuando lo secuestran lo sacan del carro donde va Tito Viloria lo montan en su camioneta Explorer Azul Ford Explorer Azul lo trasladan a la finca a la fortaleza previo pago de 5 mil dólares Glenn Castellano para tener una coartada con Maggi Cumare se regresa al INSE Maracay y vean ustedes nunca Maggi Cumare pudo explicar por qué un sábado 8 de agosto día de la desaparición de Carlos Lanz se le ocurrió hacer una operación un operativo de limpieza quien limpia una sede de un lugar en plena cuarentena radical 8 de agosto del año 2020 y se lanza desde las 8 y tanto de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde y que limpiando un local entonces Glenn dice bueno para la coartada de donde estaba él ese día y él decía no yo estaba en el INSE Aragua en las primeras de cambio cuando yo lo interrogo yo estaba en el INSE Aragua tú eres profesor si tú eres un atracador de banco tú eres un homicida que se da un curso o tú pintas la pared explícame entonces vean esto no es que ella me llamó desesperada el día anterior porque tenía que quería que yo le diera un libro estos son los primeros minutos la primera media hora la primera vez que yo lo interrogo le digo un libro o sea tú tú eres poeta tú escribes libros que tú le entregues un libro tuyo sí un libro mío pero qué libro entonces él dice se confunde bueno un libro de un tal Andresote o sea ella quería leer en plena pandemia un libro de Andresote entonces tú vas y se lo fuiste a llevar así y ahí vi que estaba en un operativo limpieza una coartada infeliz pero cuando tú tú lo abordas y le preguntas él decía bueno si algún día me llega a detener yo decía no es que yo estaba en el INSE y efectivamente estaba en el INSE ah pero previamente no estabas en el INSE estaba montado en un carro siendo el el vamos a decir así el vehículo custodio que iba en la retaguardia donde andaba los criminales ¿verdad? prácticamente retando y posteriormente cruzando el camino para secuestrar a a Carlos Lanz eso sí no lo dijo en las primeras de cambio en el interrogatorio obviamente que luego de una de una hora y media cambió la versión cambió la versión o sea no era nada más el libro sino que también quiso limpiar o sea ah pero fuiste fue al libro fue a limpiar no bueno a limpiar esas contradicciones más una revelación que hubo ese día sábado cuando lo interrogamos él dice que el móvil para él en caso de yo le pregunto ¿por qué crees tú que Maggi Kumari hubiese querido matar a Carlos Lanz de una vez dijo bueno yo pienso que por sus negocios de corrupción por sus negocios de corrupción y ahí es donde delata toda la la trama de sus negociados entonces él allí no dice que venía detrás del carro ¿verdad? no dice que luego que se va a alincear agua él dice que después de ahí se fue para su casa no revela en el primer interrogatorio que se devuelve la verdad fue que se devuelve llega alincear agua monta la parafernalia siendo él el autor digamos material del hecho a nivel de recibir la vamos a decir la coima el dinero para cometer el crimen él dice bueno yo yo tengo que explicar dónde estaba bueno no yo estaba en elince pintando entregando un libro de andresote a la señora mayicumare pero luego la realidad él mismo la confiesa en un segundo interrogatorio él se traslada a la finca la fortaleza yo le pregunto a qué hora llegaste llega a las cuatro de la tarde lo llevan al potrero izquierdo que colinda con la finca vecina y observa que está en una de las casas en un bloque sentado Carlos Lanz maniatado y amordazado y en ese momento los dos individuos que él contrata en presencia de Tito Viloria no olvidemos y él y Becerra capataz de la finca y el propio Glenn Castellano le propinan dos disparos a quemarropa es decir a próximo contacto en la sien derecha a Carlos Lanz y luego de este lamentable y terrible y criminal hecho hay un momento un detalle que Glenn Castellano narra que los matadores le dicen de memoria me acuerdo bueno viejo prepárate que vamos pa' esa en el lenguaje criminal amponil era prepárate que te vamos a matar y le dicen este sujeto que está acá le dice a Carlos Lanz arrodíllate que te vamos a matar arrodíllate a lo que Carlos Lanz le responde a este criminal le responde y le dice no yo no me voy a arrodillar yo voy a morir de pie si me van a matar me matan de pie yo no me voy a arrodillar y ahí es donde le propinan los dos disparos próximo contacto en la sien derecha que literalmente le destrozan el cráneo en ese momento en presencia de Tito Viloria y Elis Becerra deciden no dejarlo en una fosa que estaba en el protero izquierdo colindante con la finca vecina que previamente preparó Elis Becerra el día anterior el 7 de agosto él prepara la fosa él cae en la fosa lo lanzan allí de hecho el luminol y esto es muy importante para los que saben de del tema criminalístico y el derecho penal y que han trabajado en órganos auxiliares de justicia el luminol dio positivo o sea en esa fosa efectivamente hubo rastros de sangre y de masa encefálica de hecho los fiscales aquí presentes los cuerpos auxiliares presentes la patólogos del ministerio público etcétera refirieron que el lugar donde casualmente que no es casual los caninos detectaron un fetidolor era debido a esos rastros de sangre que quedan porque no estamos hablando que han ocurrido 100 años menos de 2 años del cadáver de Carlos que allí había sido lanzado pero que sin embargo y aquí si voy a a dar entrada a la presencia del video que sin embargo vean ustedes la orden que da Maggi Cumare que no aparezca el cadáver no es que solo desaparezca Carlos es que no aparezca el cadáver esa orden entonces se da y no deciden dejarlo en la fosa sino que trasladan el cadáver lo agarran entre los dos sicarios y el capataz desnudan al cadáver de Carlos Lange ensangrentado lo colocan en una cama de plástico una sábana de plástico de aproximadamente 3 metros en la parte trasera de que que creen ustedes de una cochinera donde habían 9 cochinos bien papeado y ustedes dirán ¿y para qué será? según la delación oigan bien la delación certificada firmada de Glenn Castellano y ya con órdenes de aprehensión en la cual lo va a decir en un tribunal ¿era para qué? finalmente de la peor con la peor enseñanza de las casas de pique de Colombia porque ese ha sido el mal vecino que le ha importado a nuestro país mutaciones de delincuencia totalmente atroces que no conocían los venezolanos como las casas de pique el desmembramiento de cuerpos previamente asesinados ¿para qué? para desaparecer los rastros del hecho y eso fue lo que ocurrió lamentablemente según la delación de Glenn Castellano con el cadáver de Carlos Lanz según Glenn Castellano los dos sicarios utilizaron cada uno un machete es decir dos machetes y el capataz el cibeserra un cuchillo para entre los tres desmembrar mutilar el cuerpo de Carlos Lanz comenzando por brazos y manos posteriormente piernas y pies luego el tronco y finalmente la cabeza y lanzársela paso a paso durante un lapso de 45 minutos a la cochinera para que los cochinos allí digamos que convivían ahí se comieran literalmente los restos mortales de Carlos Lanz repito es la delación certificada firmada en presencia nuestra en presencia mía el propio fiscal general de la república de los fiscales nacionales destacados de los comisarios miembros de los órganos auxiliar de justicia presentes GOES SEBIN 6CPC una un desenlace no solo sorprendente sino cruel escalofriante espeluznante de este aberrante crimen que este grupo amponil quiso presentar previamente como una vean ustedes lo terriblemente criminal no solo el hecho material del crimen sino también un crimen moral de querer luego decir que esto fue una entre comillas desaparición forzada atribuible al estado venezolano se cansaron de decirlo ese llamado mal llamado comité de búsqueda carlos lan pensemos oye por qué será y coro le hicieron varios que lamentable sin tener experticia sin haber investigado varios hicieron coro irresponsable todo que sin tener elementos de convicción sin presentar pruebas le hicieron coro a esto no solo en venezuela sino fuera de venezuela y se frotaban las manos y decían no vamos a presentar este caso ante los organismos internacionales de justicia etcétera porque en venezuela no hay justicia no se está investigando doscientas diligencias en casi dos años sin descanso todos los días nosotros diciendo dónde está carlos lan dónde qué pasó qué pasó por qué la señora miente por qué los polígrafos todos mienten por qué ocultan información bueno por esto por esto abominable que hemos aquí referido imitando lo peor de la parapolítica colombiana con las casas de pique se da el desenlace del secuestro homicidio sicariato y desaparición de carlos lan por lo tanto yo quisiera que por favor viésemos con atención un video muy corto quisimos no lo quisimos alargar de ocho minutos es muy importante de este delator y criminal Glen Castellanos adelante buenos días hoy 5 de julio del 2022 son las 7 y 20 minutos de la mañana este bueno voy a dar las siguientes declaraciones referente al tema a mi nombre es Glen Rafael Castellanos Hernández cédula 1726 356 va a hacer un resumen que tiene que ver con los acontecimientos de la desaparición de carlos blanco este bueno tres meses antes de que sucedieran los hechos del 8 de agosto yo hablé con yo hablé con la esposa donde me solicita le busqué con la esposa que es Maya que le busque dos sujetos dos malandros para desaparecer un ciudadano un señor ella no me da detalles al momento yo hablo con los muchachos este los cuales uno tiene el apodo el bombero el otro Pedro Pedro Vazquezbol se coordina un dinero en dólares 5 mil dólares los muchachos ella por la el apoyo que le presté me da 3 mil entre billetes de 50 y de 100 dólares este el día de los hechos ella unos días antes entrega el dinero un mes antes más o menos 20 días antes entrega el dinero se le cancela a los muchachos se monta la operación para el día sábado 8 de de agosto donde participa Tito Viloria que lo invita a una reunión política en Mariara lo trasladan en Mitsubishi Mitsubishi la acera azul de allí lo lleva hacia la autopista regional en el centro hacia el agua es abordado por los dos sujetos antes mencionados una camioneta Explorer azul someten a Carlos lo montan en en la camioneta lo amarran y amordazan es llevado con destino a a la finca La Fortaleza en el estado Ojedes vía El Baúl propiedad de Tito Viloria ok yo cargaba un festiva un fiesta un fiesta balita yo me regreso a la calle hago como me pidió Maggi que llegara Lince me voy en el carrito de mi compañera un festiva rojo detenido llego al Ilse estoy con ello un buen rato y luego me voy salgo del Ilse del Intercomunal me dirijo a mi casa cambio vehículo y me voy hacia la hacia el estado Ojedes cuando llego a la finca está Carlos Lama amor lanzado y amarrado sentado en un bloque en una construcción que tiene dicha finca de allí los dos muchachos que lo ejecutan lo llevan a una fosa que habían preparado un día antes el capatán de la finca el nombre es él en el trayecto le dicen a Carlos viejo sabes que va para eso Carlos no responde ni nada por él pero el estilo cuando llegas a la fosa le piden que se dé la rodilla a lo cual Carlos se niega recibe el primer impacto en la silla derecha y posteriormente le le robinan el otro disparo inicialmente lo iban a enterrar en la fosa pero después deciden desmembrarlo hicieron una cama de plástico con plástico que venden por metro lo pegaron tres líneas de plástico de esa meten el cuerpo de Carlos ahí desnudo la ropa la meten en una bolsa y los muchachos quedan con un bolso pequeño que cargaba a Carlos en ese momento proceden a desmembrarlo y dándoselo a los cochinos para que desaparezcan toda la evidencia este entre los objetos que cargaba Carlos había una condecoración que es una réplica mínima de una espada de Bolívar Carlos lo usaba mucho la cual está me la dan unos muchachos que yo la sacaron del bolso y yo la mantengo como vamos a decir un trofeo de guerra pues por decirlo en esos términos este de allí bueno yo me retiro a la finca me vengo para acá y se hicieron lo que ordinariamente se activó un comité de búsqueda bueno por Saida Suárez Tito Viloria Darwin que es esposo para ese momento de la sierra de Maggi la sierra de Maggi ok se hizo toda una una agaraca allí con el tema de la desaparición se hicieron marchas murales todo ese tipo de cosas en la fecha posterior al mural el día del mural Saida Suárez dice que se había extralimitado la situación pensando que no iba a tener tanta trascendencia ok ocurrió eso después empezaron hicieron como una guerra o un falso positivo haciendo ver que había sido el mozal la CIA a través de una empresa generales venezolanos de nombre protocol para que que habían negociado a Carlos a Carlos con el enemigo o sea con las potencias extranjeras y era un pase de factura por el caso de Jaume pero resulta que no pues eso fue una obra endógena de bueno la esposa y el círculo más ha llegado a Carlos Blanc que hicieron tal desaparición pero tal operación ok cuando van a desmembrar a Carlos que nos trasladan de la fosa a la gama de plástico eso fue o sea un mantel de plástico ese material ese plástico lo compró Tito y lo unió con cinta de embalar haciendo un largo o sea un ancho como de tres metros de longitud precisamente para que no no hubiese rastros aquí este el capataheli es uno de los que participa en la desmembración con un cuchillo y los dos matadores con con machete y se lo van dando a los animales que estaban en ese momento hasta cuando estaba aquí de San Cochinera el último animal de eso de lo que comió se comió en Carlos este lo mataron fue en Diciembre que era el único de esa de ese momento que suceden los hechos bueno como podemos todos muchos con la mayor sorpresa algunos de nosotros no tanto por todo lo que íbamos evidenciando poco a poco en las entrevistas en los allanamientos en las inspecciones este testimonio de un principalísimo actor participante del criminal y abominable hecho de haber secuestrado asesinado y desaparecido a Carlos Lanz nos ha revelado este sujeto Glen Castellano con antecedentes penales de asalto de banco robo de vehículos etcétera no deja ninguna duda aquí los elementos de convicción los elementos que hacen plena prueba a pesar de que aún oigan bien continúan las investigaciones y no descartamos que hayan nuevos detenidos nos revelan que se cae la coartada de la de la limpieza de la del INSE el día sábado de querer como Tito Viloria insistentemente me refería que la versión que él todavía mantenía era que se lo había llevado al Mosay Railí con apoyo de la CIA y de paramilitares colombianos para cobrarle un hecho que había ocurrido a mediados de los años 70 por el cual Carlos Lán pagó una década de prisión y cuyo secuestro tuvo el desenlace de que apareciese en aquel momento William Frank Nijao Vivo todo eso quedó totalmente sin sentido ya todos viendo y oyendo la impresionante repugnante confesión de la acción de Glenn Castellano en tal sentido el ministerio público el día de hoy ha tramitado y ha sido declarado con lugar por vía de necesidad y urgencia ante el tribunal cuarto de delitos vinculados al terrorismo y bandas criminales del área metropolitana de Caracas las correspondientes órdenes de aprehensión que mencionaré serían siete ¿ok? siete órdenes de aprehensión seis imputaciones en despacho fiscal que serían así Maxi Orisol Cumare Sequeira esposa de Carlos Lanco autora la orden de aprehensión es por los delitos de sicariato previsto y sancionado en el artículo cuarenta y cuatro de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo asociación para delinquir previsto y sancionado en el artículo treinta y siete de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo corrupción previsto y sancionado en el artículo sesenta y cuatro de la ley contra la corrupción simulación de hecho punible previsto y sancionado en el artículo doscientos treinta y nueve del código penal Glen Rafael Castellano Hernández pareja extra matrimonial sentimental de Mayi Cumare quien aparece como coautor testigo presencial y obviamente delator de estos hechos los delitos de sicariato asociación para delinquir simulación de hecho punible para Tito José Viloria Carrillo coautor de estos hechos la orden de presión es por sicariato asociación para delinquir concierto para celebración de contratos previsto y sancionado en el artículo setenta y siete de la ley contra la corrupción simulación de hecho punible elige Eduardo Becerra Pulido capataz de la finca coautor orden de aprehensión por los delitos de sicariato asociación para delinquir simulación de hecho punible José Antonio Pinto Moreno autor material sicariato asociación para delinquir Elie Enrique Pinto Moreno autor material capturado sicariato asociación para delinquir Zayda Zayda Elizabeth Suárez coautora que aparecía como comadre amiga confidente de Maggi Kumare sicariato asociación para delinquir concierto para celebración de contrato simulación de hecho punible hasta aquí las ordenes de aprehensión y las imputaciones serían estas Darwin Alejandro Zambrano quien era pareja de la hijastra de Carlos Lanz encubrimiento en el delito de sicariato de conformidad con lo establecido en el artículo 254 del código penal simulación de hecho punible Oliver Alexander Medina Sánchez amante y pareja extramatrimonial de Maggi Kumare encubrimiento simulación de hecho punible Marjorie Carolina Acevedo Durán doméstica encubrimiento simulación de hecho punible Diego Alexa Atertoa Tamayo amigo del cuñado encubrimiento Aliesca Berenice Gil Kumare y Jastra encubrimiento simulación de hecho punible había ya la esperanza Lance Kumare hija encubrimiento simulación de hecho punible en tal sentido quiero de esta manera que hemos considerado necesario detallar precisar en lo vamos a decir así en el perfil psiquiátrico en el perfil psicológico pero también en los aspectos obviamente irrefutables de carácter criminalístico de carácter técnico policial ajustado a lo que establece la constitución y la ley en todo lo que revela la importante delación de Glenn Castellano quien incluso me refirió que antes de desnudar el cadáver de Carlos Lanz él mismo le quitó a Carlos Lanz un broche en miniatura que era la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar y que incluso él dice lo tiene para sí como un trofeo de guerra yo le dije será un trofeo del inframundo del infierno por haber supuestamente participado en este abominable crimen en donde debo recordar que Carlos Lanz en honor a su militancia revolucionaria cuando estos sicarios le dicen que se arrodille para matarlo dijo no si me van a matar yo muero de pie y así ocurrió me han referido acá nos acompaña el ministro de comunicación Freddy Ñañez que inclusive se ha dispuesto por parte del Minci ciudadano ministro agradezco su cooperación la presencia de unos periodistas que previamente han querido hacernos unas preguntas voy a responder muy corto les pido que sean precisos en las preguntas por favor para yo también ser corto y preciso en la respuesta por últimas noticias tenemos a Eligio Rojas Buenas tardes señor fiscal el tiempo que usted ha descrito para la investigación de este caso nos dice que fueron en los últimos interrogatorios en los últimos días que fue donde se consiguió la mayor cantidad de datos esclarecedores que trabas hubo en la en los restantes meses si nos pudiera referir eso y segundo y última pregunta usted dijo que habían un cobro de 5 mil dólares para un PRAN y dos sicarios mencionó la identidad parcial de los sicarios pero del PRAN de este líder negativo no conocemos si nos pudiera revelar la identidad gracias bien gracias el hijo te respondo empiezo respondente por la última parte si tenemos la reserva legal de la investigación y hemos logrado de manera impecable llevarla yo no pudiera revelar el nombre de el PRAN que fue quien el PRAN a quien Glen Castellano quien había estado preso en Tocorón contacta para que a su vez este le preste dos sicarios me reservo el nombre de ese PRAN por razones obvias por eso digo que aún no han terminado las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones y tú me preguntas sobre las trabas yo diría que la la traba principal fue el núcleo familiar o parte de un núcleo familiar porque hay ustedes saben que Carlos Lanz tiene hijo de un primer matrimonio entre ellos su hijo Alex Lanz con quien he mantenido una permanente constante comunicación telefónica durante estos dos años durante estos casi dos años y quien incluso nos aportó al inicio información muy importante sobre el perfil psicológico y sus acciones al margen de la fidelidad matrimonial y humana hacia Carlos Lanz de Maggi Kumari entonces yo diría no estoy hablando de ese primer círculo familiar de Carlos Lanz donde destaca su hijo Alex y su hermana sino el posterior el que está vinculado a Maggi Kumari yo diría que la obstaculización a la justicia por parte de ese entorno fue de manera sistemática continua y bien yo diría bien orquestada bien organizada para torpedear obstaculizar retrasar estas investigaciones porque cada vez que buscábamos avanzar entrelistar gente salían ellos con los escándalos de que el comité de búsqueda se opone a esto yo daba una rueda de prensa salían ellos tres siete días embatidas negando lo que nosotros aquí decíamos entonces yo diría que esa fue la traba principal por parte de ese círculo familiar que lideraba la autora intelectual del hecho Maggi Kumari el periodista Román Camacho periodista de sucesos buenas tardes señor pescado buenas tardes la primera pregunta sería sobre el caso del móvil se quiso ventilar de que era apasional de que era político las investigaciones que arrojan se trata de muerte por encargo un sicario y la segunda pregunta sería de qué manera estaba cansada Maggi Kumari de que el profesor Lanzi iba a boicotear o obstaculizar los hechos de corrupción que ella estaba realizando la iba a denunciar la iba a dejar en evidencia que iba a realizar muy importante tu pregunta efectivamente claro respondo por la segunda parte de tu pregunta yo creo que ya era evidente en la percepción de todos que Carlos Lanz o la iba a denunciar y entregarla a los órganos de justicia o él temía por un desenlace fatal donde él pudiera ser víctima de un hecho punible y efectivamente se pudo decir al principio tú bien lo has señalado de que el móvil entre comillas había sido político una potencia extranjera el Mosaico y la CIA paramilitares colombianos hasta culminar en la coartada que más quisieron ellos imponer pero sin fuerza de que había sido el Estado venezolano vía desaparición forzada por agentes policiales del Estado nunca presentaron una sola prueba nosotros aquí estamos presentando más de 200 diligencias y bueno la reina de las pruebas un delator autor principalísimo del hecho porque es el que contrata y enlaza al PRAN a los sicarios y que estuvo como testigo presencial aparte de ser coautor del del sicariato me refiero a Glenn Castellano para determinar que efectivamente no fue un móvil político no fue descartado un móvil pasional porque ella mantenía todas estas relaciones extramatrimoniales incluso ella detenida le ha confesado a nuestros fiscales porque se le mostraron conversaciones con varios de esos amantes que efectivamente sí ella dijo sí imagínense esta señora se quiso presentar ante la opinión pública como una especie de Manuelita San de quinta categoría con su séquito de aplaudidores que la acompañaban supuestamente levantándole un legado a alguien a quien había traicionado muchas veces en lo sentimental en lo afectivo y obviamente lo más grave en lo humano porque ordenó pagó esa muerte por encargo por lo tanto yo diría que como tú señalas efectivamente yo creo que iba a haber un desenlace de una denuncia tal vez de Carlos Lanz en contra de ella y frente a eso ella dijo le dijo a Glenn Castellano estoy obstinada harta de las peleas y del comportamiento de Carlos por lo tanto ya he decidido dijo ella ordenar que tú en este caso Glenn Castellano busques a los sicarios desaparezcas el cadáver y que salgamos ya de él porque nos estorba a todos decía yo me imagino les estorbaba la cadena de negocios corruptos ilícitos que estamos también por averiguar porque fíjate que le estamos imputando delitos de corrupción a ese entorno por todo lo que el propio Glenn Castellano confiesa y lo que el propio Tito Viloria confiesa él dice que sí que él cobraba por eso comisiones se las pagaba a ella se las repartía le blanqueaba dinero ahí hay delitos de legitimación de capitales obviamente etcétera por lo tanto el móvil sin duda fue la razón por la cual ella culmina aparte del odio personal que pudiera tenerle es ese el de los delitos de corrupción que Carlos Lanz le descubrió y que estaba harto de ello tercera y última pregunta a cargo de la periodista Madeline García Telesur hola fiscal buenas tardes buenas tardes el comité de búsqueda presuntamente bueno que lo lideran los presuntos implicados trató de generar esa matriz de opinión que usted dice a nivel nacional e internacional política porque cree que hay detrás de todo esto incluso tratar de elevar el caso a la corte penal internacional importante ese último dato como sabes eso ellos dijeron y amenazaron no públicamente lo decían en privado que el caso lo iban a que lo querían llevar a la imagínense a la corte penal internacional que es eso o sea aquí todo el mundo ahora agarra de deporte amenazar apuntar al estado venezolano como tú señalas de llevarlo a la corte penal internacional efectivamente estás informada uno de los abogados del llamado comité de búsqueda carlos lan reunidos con nuestros fiscales dijo que ellos iban a hacer eso incluso amenazaba de manera fanfarrona que nos daban un plazo si en tal tiempo no terminan de resolver el esclarecimiento de la desaparición de carlos lan ellos iban a trasladarse a la haya holanda bueno imagínate con gastos pagos viáticos quien financiaría eso no sé para denunciar supuestamente el caso de carlos lan como una desaparición forzada tribunal al estado obviamente cual pudiera ser la razón agredir al estado venezolano sumarse de manera delictiva y criminal simulando hechos punibles señalando al estado venezolano como violador de derechos humanos sin tener pruebas porque nunca presentaron pruebas yo le digo bueno ¿cuáles son las pruebas para que tú acuses a un agente policial militar o de seguridad del estado de haber cometido el aberrante crimen de una desaparición forzada nunca presentaron esas pruebas primero porque para que exista la cualidad de la desaparición forzada tiene que estar comprobado la presencia en la autoría tanto intelectual como material de agentes del estado y ellos nunca probaron pero ni de lejos eso primero hablaron de una potencia extranjera del Mossad de la CIA de paramilitares colombianos y terminaron con esa coartada que tú señalas sin lugar a dudas para sumarse al coro infame de sectores políticos donde fíate se unió la presunta extrema izquierda se unió con la extrema derecha para encauzar un falso positivo de decir que la desaparición de Carlos Lanz se debía a una presunta participación del estado en ese lamentable desenlace y hecho cosa que no ocurrió y que ya he demostrado en esta exposición que incluye la muestra de fotografías que incluye el audio y la presentación de la delación y la confesión de Glenn Castellanos como coautor como partícipe directo del hecho de que efectivamente fue un sicariato fue un acto aberrante de muerte por encargo y que efectivamente cuando ellos lanzan esa coartada contra el estado venezolano amenazando con ir a la corte penal es la parte escatológica de la política más mediocre donde algunos se suman algunos pseudo intelectuales se suman o algunos coristas de redes sociales para difamar para ofender inclusive decían que hasta a mi persona ese comité llegó a decir bueno al fiscal general de la república lo vamos a llevar a la corte penal internacional por encubridor o sea que el ministerio público estaba encubriendo que estábamos haciendo mal las investigaciones por qué ah bueno porque no presentábamos lo impresentable que era lo impresentable bueno decir que un agente del estado policial militar etcétera era el responsable el autor material intelectual de este abominable crimen creo que esa es la sin duda la razón por la cual esta gente hizo eso Madeline bueno muchas gracias a todos por la presencia agradecer entrañablemente a nuestros fiscales nacionales regionales directores todo el equipo que participó en esta investigación y que sigue participando agradecer al más alto nivel a las autoridades del ejecutivo empezando por el propio jefe de estado presidente de la república Nicolás Maduro por su apoyo incondicional a esta investigación al ministro almirante Remigio Ceballos y su equipo a los directores del 6CPC comisario Douglas Rico al director del SEBIN general González López y a todo el equipo obviamente de investigadores de técnicos forenses tanto de SENAME como de la unidad criminalística del ministerio público que nos han apoyado de manera incondicional para esclarecer este hecho y para seguir investigándolo muchas gracias muy buenas tardes allí tenían esta importantísima rueda de prensa que ofrecía el fiscal general de la república Tarek William Saab por demás impactantes los detalles en la investigación del caso del profesor universitario revolucionario dirigente político Carlos Lanz informaba que el ministerio público ha logrado la prensión de 13 personas involucradas también de manera enfática también explicaba de manera cronológica el fiscal general de la república la desaparición y finalmente el asesinato del profesor universitario Carlos Lanz más de 200 pruebas obtuvo el ministerio público también la confesión del coautor Glenn Castellano junto con lo que ha sido una de las primeras involucradas en la que destaca Maggi Kumar esposa del dirigente político Carlos Lanz no descartan que existan más personas más ciudadanos involucrados en este terrible suceso y continuarán las investigaciones así lo destacaba el fiscal general de la república Tarek William Saad despedimos de esta manera la presente transmisión gracias por acompañarnos